Estaba el otro día yo en Rec Room editando a mi personaje, poniéndolo morenote, que se rubio, bien facherito Cuando de repente me di cuenta de que tenía hambre de chocolate Subí hasta lo más alto de mi habitación Ostras, y al ver la lista de tareas me di cuenta de que es que tenía que comprar chocolate Así que tomé mi lista de tareas y me fui a la oficina central de Rec Room Un juego que por cierto chicos es gratuito y te deis el link en la descripción Lo podéis jugar desde cualquier sitio, ya sea Android, iPhone, PC, VR, consolas como Xbox, todo Y con crossplay, eh, está chulo para conocer a gente y todo eso Bueno, en fin, que me lio, la cosa es que yo quería mi chocolate Así que fui a preguntar a la gente si alguien sabía dónde podía encontrar chocolate Hola, español, español, ¿sabes dónde se puede comprar chocolate? No, vale Como nadie sabía dónde había chocolate, decidí buscarlo por mi cuenta En uno de esos mapas super chidos que hace la gente Pues para divertirse con sus amigos jugando en Rec Room Así que me fui a la gran ciudad Y ahí encontré una pechera de chocolate que tenía una pinta super sabrosa Pero necesitaría dinero para comprarla Así que era hora de hacer el gran golpe Conseguí un super taladrador que había en un maniquí de la calle Y me fui frente a las puertas del banco Pero con mucho cuidado porque la zona estaba super vigilada Había, vamos, tiras por todas partes, policías, ladrones Así que me colé muy sigilosamente en el banco Aprovechando la oscuridad de la noche Y encontré lo que buscaba ¡La caja fuerte! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡16 dólares! ¡Voy a ser rico! ¡Código rojo, código rojo! ¿Qué está ocurriendo? Están robando la caja fuerte ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Soy Michael, pero sé lo que parece que soy inocente No, no, queda detenido por el peso de la ley ¡Adelante! ¡Que no he hecho nada, que yo solo quería mi chocolate! ¡Código rojo, disparo! ¡Código rojo, disparo! Vale, 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 me rindo, me rindo ¡Eran los ahorros del pueblo! ¡Vamos, camina, camina, más rápido! ¡Fuera de aquí! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Pero a dónde me vas a llevar! ¡Al coche! ¿Dónde estoy? ¡Ah, qué gascos! ¿Qué es ese sonido? ¡Necesito papel, por favor! Yo te traigo, toma, pesado ¡Gracias! ¿Estoy en la cárcel? ¡Hombre, claro! ¡Han tenido que haber un error! ¡Guardia, haber un error! ¡Qué error, qué error, qué error! ¡Qué error! ¡Yo no tengo que estar aquí! ¡Yo soy inocente! ¡Sólo quería chocolate! ¡Que no soy un asesino! ¡Que no es matar a nadie! ¡Ese es el asesino de estrellas de mar! ¡Así estáis como de seguro que el asesino es! ¡Es, eh, eh! ¡Ese! ¡Ese es el asesino, seguro! ¡Escúchame, Rubito! ¡Todos lo sois! ¡Todos lo sois! ¡Que no, que yo se lo buscaba a Choco! ¡Pero, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Qué peste! ¡Huele fatal! ¡Es que no se lo traga! ¡¿Cómo no se lo traga?! ¡Pero qué asco! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Déjame salir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí huele fatal! ¡Yo quiero ir a hablar con el alcaide! ¡Soy inocente! ¡No, no, no! ¡A la ducha! ¡Tengo un arma mía! ¡Sower time! ¡Es el momento de ir a la ducha! ¡Vamos! ¡Pero después hablo con el alcaide! ¡A la ducha no! ¡Que va a oler a perro mojao! ¡Pero habrá agua caliente, ¿no? ¡Sí! ¡Y jabón por si queréis recogerlo! ¡Pero espera! ¡Pero todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Pero que no quiero que me veas desnudo! ¡Se te ha caído el jabón! ¡Recógelo! ¡Vale, yo lo recojo! ¡Se me coge el jabón! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tiene pichurrilla! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Se me ha escapao! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Me ha tocado! ¡No quiero que nadie me toque! ¡Pero si no tienes nada ahí abajo! ¡Es verdad! ¿Puedo salir a las piernas? ¡Por favor! ¡Duchanos primero! ¡Pero que pierna! ¡Que no tienes pierna! ¡Dúchense! ¡Joé! ¡Vale, vale! ¡Ya me ducho! ¡Pero no miréis! ¡Cada uno ha dado la vuelta! ¡Pero si no tenéis pichurrilla! ¡Qué va a dar! ¡Mike! ¿Qué? Ahora que estamos aquí en la esquina y no nos oye nadie ¡No! ¡No quiero hablar contigo en la esquina de las duchas! ¡Me pongo aquí mejor! ¡No! ¡Pero que no te voy a hacer nada! ¡Ah! Bueno, entonces sí ¡Ven, ven! ¿Qué? Tengo un plan de escape ¡Ah, sí? ¡Que tienes un plan de escape! ¡Sí, sí, sí! ¡Te van a escuchar los guardias! ¡Ah! ¡Pero que tienes un plan de escape! ¡No! ¡Un pan! ¡Un pan! ¿Cuál es el pan de escape? ¡Cuál es el pan! ¡Fuera de las duchas! ¡No hay ningún pan! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a cenar! ¡Todo el mundo a cenar! ¿Querrás decirle a desayunar? ¡Vamos! ¡Nos sigamos la comida! A ver, si este es un lugar de justicia me tienen que dar el chocolate por el cual me voy a ir cerrando ¡Oh! ¡Aquí tenéis para vuestra comida! ¡Oh, qué rico! ¡Qué buen menú! ¡Qué rico! ¡Hay McDonald's! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Ha sido un error! ¡Yo no tengo hamburguesa! ¡Yo tengo verduras! ¡Uy, qué pena! ¡No os quejéis! Pues Trolli no comparte la comida ¡Eh! ¿Pero cómo puedes ser tan egoísta? Encima que me tocas en las duchas ¡Vamos, hombre! ¿Me darás un poco, no? ¡Eh! Trolli no comparte la comida ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Pero un poquito! ¡Guardia! ¡Pero dejate de gritar! ¡Oye! Termínate tus verduras que el brócoli está muy bueno ¡No! ¡No quiero verduras! ¡Yo voy a ir a hablar con el alcaide! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se lo ha hablado! ¡Que no me escapo! ¡No puedes cruzar! ¡Vale, vale, vale! ¡Tapoco! ¿Qué pones así? Que yo me pongo... Trolli, Trolli Quiero hablar contigo Quiero... Terminaos el plan Ahora sí, ahora sí quieres hablar Cuéntamelo el plan Es que no sabía que estaba esto tan vigilado Pero vete a la esquina Vete a la esquina Que no se escuche nadie Vale, vale ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Cómo que por qué? Pero... ¡Te quieres ir! ¡Vete! ¡Pero pobrecito! ¡Pero también se quiere ir de aquí! Le he echado porque hay un soplón ¿Cómo que hay un soplón? Sí, no sé quién es O sea, ¿qué hace? No, tonto Que hay un chivato ¡Ah, un chivato! Claro Sé que tú no eres Porque eres el nuevo Por eso me fío de ti Ah, vale Sí, sí Yo soy muy inocente O sea, no debería estar aquí Por eso me quiero ir Pero soy inocente Bueno, cállate ya Cállate ya Que te explico el plan ¿Cuál es el plan? El plan es Que hay camas elásticas en el patio Y se puede saltar al tejado ¿Ah, sí? ¡Anda! Te ha escuchado, eh ¿Tú crees? Está claro Si se ha ido a fugarse ya Me voy a ir limpiando Sí, tú limpia, limpia Entonces, ¿qué? Dime, dime Me he enterado que quieren huir Que quieren huir con las consuetas Vale, vale Entonces, cuando nos dejen salir fuera No es vos para las camas elásticas, ¿no? Agente, código rojo ¿Qué vaya, eh? Agente ¿Qué? ¿Pasao? Trolino, me tienes que acompañar un momento ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo no he hecho nada Me he enterado Te quieres subir Pero ¿por qué es que quieres llevar a Trolino? Si ahora se le ha ido al recreo Me he enterado que tiene un plan de fuga Lo sabemos todo ¡Plan de fuga, que no tengo nada! Sí, lo sabemos Sí, pero ¿cómo puede ser? ¡Cuidado, Trolino! Disparo el suelo, eh Vale, vale, vale Os acompaño Pero que no he hecho nada Que yo he estado hablando con él Que es mentira todo Acompáñame ¿Tú has estado hablando con él? No, no, no No he hablado con nadie ¿Tú sabes algo del plan de fuga? No, no Me has traicionado tú, asqueroso Que no, Trolino Si no sabía quién lo hagas Solo te lo he dicho a ti Pero que no he sido ¡Pero que está muy oscuro! ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! Nos han dejado ahí en un mes ¡Yo te vengo en el tralí! Perfecto ¿Y lo demás qué hacemos? ¿Podemos ir fuera? Lo demás Hacer ejercicio, venga ¡Cuál es el proceso! ¡Vale, vale! ¡Por aquí se va! ¡Al patio, botichos! ¡Al patio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie puede cruzar esta línea roja A partir de ahí Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¡Hala, que tenéis ahí cosas y armas! ¡Venga, al patio! ¡Vamos para afuera! ¡Mira, Mike, un frisbee! ¡Hacer ejercicio! ¡Tenéis ahí una pelota de masque! ¡Venga! ¡Eso, eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí tenemos frisbee! ¡Por cierto! ¡Yo aquí para hacer pesas! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, Mike! ¡Rius, Rius, Rius! ¡No! ¡Tú fuera! ¡Tú fuera! ¡Perfecto! ¡Dime, dime, Mike! ¡Yo los vigilo de cerca! Mira, me había comentado Trollino que había una forma de escapar aquí usando las camas elásticas y justo estaba cerca Mondongo y creo que es el chivato ¡Es el soplón que sopla globos! ¿Mondongo es el chivato? ¿Mondongo es el chivato? ¿Pero podemos usar el plan de Trollino e irnos nosotros? Vale, vale ¿Pero Trollino que se quede aquí? Bueno, ya saldrá, ¿no? Tendrá más planes ¡Es listo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Entonces qué? ¿Nos fugamos o nos quedamos aquí? ¡Buena, buena! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, chavales, a hacer deporte ¡Vamos! ¡Un, dos, dos! ¡Vale, pero vamos a hacer pierna! ¿Puedes hacer pierna aquí, no? ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Estoy haciendo un montonazo de pierna, eh! De hecho, voy a traer a Trollino también ¡Que haga ejercicio! ¡Vale, eso, eso, eso! ¡Tú traele, tú traele! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡No están mirando, no están mirando! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos escapamos, nos escapamos! ¡Nos vamos, vamos! ¡Bush! ¡A ver, se lo va! ¡A ver, Trollino, no! ¡A ver, Trollino, no! ¡Qué ocurre, Trollino! ¡Qué ocurre! ¡Pero ese supuesto va ahí! ¡A ver, Trollino, no ha ocurrido! ¡Se está huyendo, se está huyendo! ¡A ver, reclusos, todos al centro, aquí, juntos! Trollino, sé lo que parece, pero te prometo que yo no me chivo de nada, eh! No, no he dicho lo de Rius ni, ni nada ¿Cómo que no? ¡Has sido tú! ¡Tú eres el soplón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te lo dije todo este tiempo, era, Mondongo! ¡Eres un soplón! ¡Te ha ocurrido, Mondongo! ¡Qué asco, Trollino! ¡Ven, yo te lo explico! ¡Pero yo no soy el soplón! ¡No, no, no! ¡No, que va! ¡No, no, que va! ¡No, no, que va! ¿Y por qué te vas con él? ¡A explicarle esto! ¡Vamos a hablar del privado! ¡No es lo que parece! ¡Vengas aquí! ¡Me vas a enterar! Trollino, pero ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé... Intenté enfugarme con tu plan, pero mataron a Rius ¡Un momento! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Se puede escalar por aquí? ¡Sí, sí, sí! Hay que escalar, hay que escalar A ver, a ver... ¡No! ¡Pero no llego, eh! ¡Que culo! ¡Que culo! ¡Si me la has gastado en las duchas! ¡Tienes que saltar a la derecha, creo! ¡No llego! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Resbala mucho! ¡No, no te resbales! ¡Estás caído! Pero si es que no tengo piernas, ¿cómo voy a escalar por aquí? ¡Corre, que llegan! ¿Ves, ves? No es fácil, no es fácil Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a secuestrar a un policía Que nos abra la puerta de la cárcel ¡Ay, qué buena idea! Vale, vamos, vamos O sea, que el culpable es Mike ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¡Está bien, está bien! ¡Hombre! ¡Trolino, trolino, trolino! ¡Ven aquí! ¿Has visto a Mike? ¿Viste a Mike? Eh, no, la última vez estaba en el baño ¡Manos arriba! ¡Suelta el arma! ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No dispares! ¡No dispares! ¿Y ahora qué es? Vale, vale, vale Pilla el arma, pilla el arma ¿Qué arma más buena? No es lo que parece Vale, vale Quiero que nos abras el armadero Sí, anda El polvedero ¿Y si no qué? ¡Pues si no! ¡Si no! ¡Vale, vale, vale! Está bien, está bien Les abro el armadero Ábrelo, ábrelo Ábrelo Vamos, vamos, vamos Vale Y ¿dónde está tu compañero? ¿Qué pasa? ¿Es la hora de comer o qué? No está Ayuda Ayuda Voy a avisar a tu compañero Vale, vale ¿Oís eso? Sí, sí, sí Está durmiendo, Timba está durmiendo Eso por ahí Vale, no quiero ni un ruido Te volamos la cabeza De acuerdo, de acuerdo Vale, vale Tú vigilále Yo consigo la salva ¡Abreme de una vez! Ahí está Vale Ah, que está aquí Vale, vale, vale Hay que ir por aquí No hagáis ni un movimiento en falso, ¿eh? Vale faltaos una tarjetita para abrir las puertas Lo que es al polvo y cuántas almas Vale, vale, vale Padilla te despierta y entonces ya vaya manos arriba manos arriba vamos si tiene sal de aquí voy tranquilo vamos vamos vas a entrar en la celda de aislamiento no vamos a entrar como que no aceptamos reventes bueno y tú también montando tú también a la alcalde de aislamiento entrar vamos en nuestro momento en nuestro momento puedes escapar por aquí no las cacas del campo sí ya necesitamos eso por fin vamos a ser libres nos vamos oye pero suelta eso ya no que me está dando mal río como apuntas pareces un criminal es que lo soy como que no eres pero contra mí no tienes nada lo que tenga que sí no no no